hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre hoy domingo y tenemos graves problemas con la voladera mucho problema grave primero quiero recargar que no hay problema del fabricante que no lo ha hecho de evaluó que son gigantesca la la voladera gigantesca mira y valor yo no es una extraordinaria pero hay fallos muy muy graves muy graves que ahora lo voy a enseñar que lo que está pasando se le explica lo que pasa primero ya sabéis que no ha faltado lo y tú porque era 5 esto mide 5 90 y 96 de 6 metros que hemos tenido que hacer que le vamos a explicar todo lo que ha pasado corta la pata y hemos cogido la vigueta la vigueta que esté de aquí todo el travesaño y mete la vigueta por dentro al revés esta pieza de ahí lo ve que está hecho con punta vale segundo el segundo problema grande que hemos tenido hacía la altura la altura de los hierros para poner lo que la lo que es la estructura mira que es lo que ha pasado que el hierro en sí llega más alto este tornillo en teoría este tornillo ha cogido la vigueta y en el centro vale que lo podéis ver aquí tranquilamente de aquí para arriba que pasa no tenemos altura que hemos tenido que hacer coge lo esto llegaba de aquí para arriba y lo hemos tenido que bajar y que cortar y que quitar literalmente no no mira que no llegaba y se salió para afuera que hemos tenido que hacer hemos tenido ahorita por el lado que está la vigueta como esto lleva el sistema automático de agua que esté el sistema automático de agua le hemos tenido que coger la anchura de los de sistema automático y quitarlo porque no tenía una función nada más de que para medir estos vídeos exactamente igual y lo hemos puesto por ahí vale esto por ahí hemos quitado este otro aquí ya hemos tenido que coger y recortar lo que los travesaños no veo no los travesaños lo veo no para que va a que no entra para comer no hemos comido esta anchura y éste ya no entra del tirón las siete aulas vale para que lo sepáis y ya la más importante el sistema automático de agua porque mira esto había un fallo grande mira el sistema automático de agua que te lo di específicamente que era para mí tiene un grave problema en teoría es así vamos ponérselo a ver para que la gente lo vea cómo va que queda mucho más bonita que esta tendencia ni es la verdad sea dice vamos a poner cómo queda pero para que la gente no lo vea que uno aquí feliz y no lo está montando felio está aquí mi padre aquí queda un automático de agua y va esta plaquita lo veis va en tornillos lo veis de coge un tornillo y así no así y esto queda aquí mira precioso lo ve más con los tornillos las hechos de rival espectacular que es para mí específico efectivamente porque esto yo no lo vende nadie esto es para mí porque compré de tendencia esto de tendencia ni me la ha acoplado esto queda aquí espectacular pero qué problema tiene que cuando pega aquí en la vigueta no va no llega con lo cual le hemos tenido que dar completamente la vuelta por aquí para que nos quede aquí hacia acopla lo veo sin quedar perfecto lo que no que pasa tiene dos cosas que nos queda más salió más salió que en vez que éste y vamos a tener que sacar la aula un poco pero va a quedar perfecto vamos a hacer un clic y que lo que vamos de que lo que hemos hecho también el armatoste lo hemos cogido con un sargento y hibrida de las grandes lo hemos cogido a la columna central es decir esto está cogido completamente a la viga central esto no se va porque aunque venga un tornado esto lo tira porque está todo cogido vamos a coger lo siguiente lo ves por aquí también hemos cortado por lo mismo porque no llegaba y aquí va lo que es la aula vamos a coger estamos apretando ya todos los tornillos de la estructura en cero que vamos a acabar y vamos a empezar a seguir a montar sistema vamos a hacerlo poquito a poco para que los veáis lo vuelvo a decir que estos problemas de medidas mías que diva lo yo la eso increíble y yo he tenido fallo porque es que nos equivocamos todos y los voy a poner y veréis cómo queda esto un clic continúo y esté con ustedes un momentín hasta ahora hola amigos canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis espero que bien como siempre hoy domingo y tenemos graves problemas con la voladera mucho problema grave primero quiero recargar que no hay problema del fabricante que no lo ha hecho de evaluó que son gigantesca la la voladera gigantesca mira diva lo yo no es una extraordinaria pero hay fallo muy muy grave muy grave que ahora lo voy a enseñar que lo que está pasando se dio explica lo que ha pasado primero ya sabéis que no ha faltado lo que tuvo que era 5 esto mide 5 90 y nos ha hecho 6 metros que hemos tenido que hacer que le vamos a explicar todo lo que ha pasado corta la pata y hemos cogido la vigueta la vigueta que esté de aquí lo voy a travesaño y mete la vigueta por dentro al revés esta pieza de ahí lo ve que está hecho como un punta vale segundo el segundo problema grande que hemos tenido ha sido la altura la altura de los hierros para poner lo que la lo que es la estructura mira que es lo que ha pasado que el hierro en fin llega más alto este tornillo en teoría este tornillo ha cogido la vigueta y en el centro vale que lo podéis ver aquí tranquilamente de aquí para arriba que pasa no tenemos altura que hemos tenido que hacer coge lo ve esto llegaba de aquí para arriba lo hemos tenido que bajar y que cortar y que quitar literalmente no no hay mira que no llegaba y se salió para afuera que hemos tenido que hacer hemos tenido gritar por el lado que está la vigueta como esto lleva el sistema automático de agua que esté el sistema automático de agua le hemos tenido que coger la anchura de los de sistema automático y quitarlo porque no tenía una funciona más de que para medir estos vídeos exactamente igual y lo hemos puesto por ahí vale esto por ahí hemos quitado este otro aquí ya hemos tenido que coger y recortar lo que los travesaños los travesaños los travesaños lo bueno para que va que no entra para comernos no hemos comido esta anchura y éste ya no entra del tirón las siete jaulas vale para que lo sepáis y ya la más importante el sistema automático de agua porque mirad esto vivió un fallo grande mirar el sistema automático de agua que se lo di específicamente que era para mí tiene un grave problema en teoría es así vamos ponérselo a ver feliz para que la gente lo vea cómo va que queda mucho más bonita que esta tendencia ni es la verdad sea dice vamos a poner cómo queda para que la gente no lo veo que unos que felix mira lo está montando felios para que mi padre aquí queda un automático de agua y va esta plaquita lo veis va un tornillo la vez de coge un tornillo y así no así y esto queda aquí es precioso lo vemos hago los tornillos la exor de dival espectacular que es para mí específico efectivamente porque esto yo no lo vende nadie esto es para mí porque compré de tenencia esto de tenencia ni me la ha acoplado esto queda aquí espectacular pero qué problema tiene que cuando pega aquí en la vigueta no va no llega con lo cual le hemos tenido que dar completamente la vuelta por aquí para que nos quede aquí hacia acoplado lo veo sin quedar perfecto lo bueno que para tiene dos cosas que nos queda más salió más salió que en vez que esté y vamos a tener que atacar la aula un poco pero va a quedar perfecto vamos de un clic y que lo que vamos de que lo que hemos hecho también el armatóste lo hemos cogido lo veo no con un con sargento y hibrida de las grandes lo hemos cogido a la columna central es decir esto está acogido completamente a la viga central que esto no se va a borgar en un tornado esto lo tira porque está todo cogido vamos a coger lo siguiente lo ves por aquí también hemos cortado por lo mismo porque no llegaba y aquí va lo que es la aula vamos coge estamos apretando ya todos los tornillos de la estructura entero que vamos a acabar y vamos a empezar a seguir a montar sistema vamos a hacerlo poquito poco para que los veáis lo vuelvo a decir que son problemas de medidas mías que de valor yo la eso increíble y yo he tenido fallo porque es que nos equivocamos todos y lo voy a poner y veréis cómo queda esto un clic continuó y estoy con ustedes un momentín hasta que ahora aquí estamos señores que ya esto tiene mirad ya hemos puesto todo el sistema automático de agua esto está increíble probando ya lo que todo cada voladera mira la impresionante con dónde va una voladera que es que grandísimo que dormido 85 esperamos y empezamos también afán y nos quiere salir que está por ahí no quiere salir pero me está ayudando la verdad que dice muy buen amigo mío ha venido de madrid por cierto esto de aquí vamos a empezar a cogerlo por aquí todos estos ganchos de aquí que son los los travesaños ya está todo el sistema automático de agua metí este es desagüe que va con una t que mañana lo pondré no importa ahora empezamos a poner todos los travesaños todos los travesaños para empezar a meter aula en breve que vamos a empezar a meter hoy yo creo que hace que ha acabado esto vale y aquí estamos paro bajando paro reventar que ya que hoy estaba atanillando y poniendo más nidos escucha cómo están los machos o sea a reventar que por cierto en el próximo vídeo cuando terminemos las voladeras es muda la muda la muda muda en cómo evitar la muda para seguir con la cría y aquí tenemos lo otro que va en el centro que ahora empezar en un botón todo eso dais así que vamos a un clic nos vamos a tomar un café no vale un café listo un café listo y vamos a continuar un clic y continuamos pues bueno señores tres aulitas nos quedan y ya de noche nos vamos a ir porque no queremos encender la luz porque está los para incubando pero mira cómo queda la bodera madre mía qué preciosidad diréis son aulas pequeñas mirad estas son las aulas que están criando los paros mirad al lado de estas como son pero donde 60 60 60 33 30 y estas son de 80 50 80 no 34 50 60 mira la profundidad que tiene aquí vamos aquí para que veáis la profundidad que tiene gigantesco en una aula gigantesca mete la mano y para que la gente vea grandísimo ya de que después de todo al final casi hemos acabado mira mira esto es una aula de cría de las mías y mira por detrás de la profundidad pues nada más tiene que haber la chapa con laboral y esto es una boladera de la que están poniendo increíble y impresionante y vamos a acabar nos vamos a tomar café y mañana del otro día después de los programatos puede decir qué esto está increíble vamos a acabar mañana y ya está vale ya sabéis cualquier cosa si queréis la aula la tiene el canario puntocom los número uno es por algo gracias por ti que estamos los número uno muchísimas gracias ya sabéis como siempre muchísimas gracias por ver canada mira y poquito a poco vamos avanzando mirad las aulas y mirad las voladeras más la que viene por aquí pues muchísimas gracias despídete feliz señores hasta luego hasta otros milos canarios hasta otros minutos un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego